¡Es como! 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 ¡Esping! ¡As! ¡Es como! ¡Es como! ha tenido la Presidenta Dilma ha sido muy grande no solamente el apoyo de los partidos políticos de los intelectuales de los escritores de los gobernantes del Parlamento Europeo de varias corrientes del Parlamento Europeo sino un gran apoyo de la prensa internacional grandes periódicos conservadores incluso han sido solidarios con Dilma y dicen que fue un golpe de Estado. Pero no es la prensa brasileña que tiene una posición abiertamente hostil a Dilma. No, 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 no. Ellos apoyaron el golpe. Porque la prensa brasileña ha sido responsable de este golpe. Y la prensa lo sabe, la empresa brasileña lo sabe. Ellos han sido responsables de este golpe. O sea, llegó el momento en el que la prensa brasileña estaba unánime estaba unánime contra el gobierno y contra Dilma. Ahora está unánime a favor del gobierno. O sea, una demostración es una demostración inequívoca de que la prensa tuvo un papel muy importante para ayudar a derrocar a Dilma. Y la prensa internacional no observa que tuvo una conducta disemplegente. La prensa internacional que criticaba mucho la economía brasileña hace algunos meses al tratar de la democracia al ver la democracia ha sido un poco más solidaria. Ha sido un poco más solidaria. Ha visto los problemas económicos. Los periódicos del mundo entero de América Latina todos los periódicos efectivamente han demostrado que ha sido un golpe. Estaba pensando doctor permítame hacer un cambio en el guión. Vamos a poner la nota número 7 por favor Will. Porque hablaba del papel de los medios y quiero conectarlo con el mensaje del ministro Quintana y el papel de los medios en Bolivia. Porque cuando el ministro Quintana describe cómo operan políticamente los medios de comunicación hoy salen todos toda esa parafernalia mediática a decir que los ataques del ministro y del gobierno no permanentes que quieren silenciar las voces independientes que quieren controlar las denuncias y me parece que es una posición hipócrita porque es evidente que los medios tienen una posición política y que operan en función de sus intereses. Lo hicieron muchísimos años contra Venezuela lo hicieron y lo siguen haciendo contra Cuba los medios internacionales lo hicieron el último año en Argentina contra el kirchnerismo y lograron que gane Macri lo hicieron en Brasil y lograron derrocar a Dilma en Ecuador ni que se diga con Rafael Correa y en Bolivia lo mismo lo están haciendo contra Evo Morales no todos pero creo que los medios más influyentes y no todos pero la mayoría de los medios más influyentes si están en una campaña de desprestigio contra el gobierno y el objetivo final es sacar a Evo Morales del poder esto es obvio me parece que un ejemplo de ese doble rasero en España por ejemplo se aplica una ley mordaza sobre todo contra la ciudadanía en términos de expresividad de expresión de ideas políticas hubo represiones muy duras donde incluso recientemente un manifestante perdió un ojo producto de esa represión brutal y otras represiones también que implicaron cárcel para luchadores sociales en España pero sin embargo los medios te titulan Venezuela todo el tiempo con una obsesión fatal y esa es otra muestra de esa hipocresía me acuerdo por ejemplo de Jorge Lanata cuando perdió las elecciones o cuando ganó Macri festejando los periodistas de la producción de Jorge Lanata claro habían hecho toda la campaña pero ellos después te dicen no nosotros solo hacemos periodismo objetivamente y ahora que decís Lanata te recuerdo otra cuando fue la última elección del comandante Chávez contra Capriles Lanata fue todo el equipo de Clarín de Canal 13 a hacerlo en vivo con todo el costo material que eso implica y se vio una escena cuando se dan los resultados oficiales de Lanata filmado con un celular dentro de lo que sería el estudio que montaron en Caracas insultando insultando tirando algo al piso y yéndose de última tiene su derecho lo comentábamos el otro día sobre los medios estadounidenses cuando llegan a las elecciones y dicen asumen una posición editorial y dicen nosotros optamos por este candidato o por el otro tiene su derecho el tema es no tener una opción o una posición hipócrita y no decirlo si página 7 quiere hacer oposición al gobierno de Evo Morales porque el dueño de la empresa le cae antipático de Evo Morales y piensa que es mejor una opción de libre mercado para Bolivia tiene su derecho pero que no diga que hace periodismo libre objetivo e independiente porque eso es mentira y así la mayoría de los medios los principales obviamente que sabemos y usted lo sabe del otro lado página 7 Herbol ANF Panamericana y el deber me parece que más o menos con sus matices todos están en la misma línea y de nuevo tienen su derecho pero pero aclárenlo como nosotros te decimos acá venimos a hacer ojo con los medios y la información que te mostramos y ojo que te mostramos a todos los protagonistas te la contamos desde un lugar desde una posición editorial que es el apoyo en general a los procesos de cambios regionales y a una forma de visión política contra hegemónica por englobarlo de alguna manera me parece que eso tiene un valor y que todos los medios deberían decirlo terminemos con la mentira de que somos libres independientes y objetivos y después nos la pasamos porque es que como que ¿sabes qué me cansa a mí Mariano? que la sociedad entra como en ese debate los medios todo el tiempo poniendo énfasis en eso y es una es una falsa discusión no sé cómo hacemos para ponerlo un poco en términos más honestos y que estén las cosas un poco más claras pues eso debería ser parte de un manual de estilo es decir este medio se posiciona en este concepto de periodismo en esta matriz político-ideológica y después que hagan su trabajo y vos sabés como consumidor que lees que ves en la tele y eso no te no implica que no puedas hacer bien tu trabajo que no puedas ejercer este oficio de periodista desde una digamos cuando Rodolfo Walsh denuncia en plena dictadura que hubo fusilamientos él lo hace desde una posición política-ideológica pero lo que te cuenta es lo que pasó es decir se fusiló cuando en ese momento en la Argentina la pena de muerte estaba prohibida no existía si porque yo insisto realmente me canso un poco porque pasan años y años y seguimos discutiendo lo mismo que los gobiernos progresistas atacan a la libertad de expresión pucha pero los medios hacen los medios que tienen dueños poderosos que tenían tan buenas relaciones con las dictaduras y el neoliberalismo todo el tiempo hacen campaña contra los gobiernos progresistas entonces ¿qué van a hacer los gobiernos? ¿no te vas a defender si te atacan? y aparte qué paradójico más o menos el 75% de los asesinatos de periodistas en el último quinquenio en América Latina se produjeron en México en Honduras y en Colombia donde hay plena libertad de expresión para todas esas grandes usinas de pensamiento bueno vamos a enlazar lo que decía Lula sobre el golpe en Brasil con la campaña de desprestigio que se vivió aquí en Bolivia en torno al caso Zapata a propósito estamos por estrenar el domingo el documental ya vas a ver la promo en Aviala si es que no la viste y entonces vamos a enlazarlo con eso justamente que es la exposición que hizo de manera muy contundente el ministro de la presidencia ayer vamos a ver una parte esta estrategia golpista político-mediática está basada en las nuevas estrategias del imperio en América Latina y las nuevas estrategias de América Latina tienen que ver fundamentalmente con dos componentes básicos el espionaje y el uso de medios de comunicación y redes sociales de los golpes que han sustituido los tanques los fusiles las charreteras por medios de comunicación por políticos complacientes por analistas por analistas vendidos y por soplones encubiertos estos son los componentes del golpismo hoy día contemporáneo estas son estrategias mediáticas construidas por el imperio sobre la base de estrategias fascistas nazistas esta esta estrategia de difusión de rumores esta estrategia de penetración de cargas subjetivas en la opinión pública tienen que ver con las mismas estrategias que Goebbels utilizó durante la segunda guerra mundial a la cabeza de Hitler esas estrategias del mentir 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 miente 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 que algo queda es la estrategia que utiliza hoy la derecha en Bolivia esa estrategia fascista lo que está tratando es de generar incertidumbre en el país esta fase que estamos conteniendo esta fase del golpe mediático político que estamos conteniendo está seguida de un proceso de violencia y ese proceso de violencia financiada por la derecha en Bolivia tiene actores hoy día que están en las calles no es no ha sido una casualidad la denuncia de la relación del financiamiento de Doria Medina respecto a Concipo Concipo no se levantó de la noche a la mañana por obra y gracia del espíritu regional Concipo fue alimentado en su conflicto por Doria Medina Concipo y ahí están las grabaciones ahí están las grabaciones como hoy día el conflicto de las personas con discapacidad está alimentado por otras fuerzas políticas ante el umbral de un escenario violento precedido por esta táctica de la difamación se quiere disminuir la potencia política que tiene el instrumento político hoy día se quiere frenar este proceso de transformación solamente para que unos pocos se beneficien respecto a la inmensa necesidad de la mayoría ahí está parte del discurso que duró casi cuatro horas bueno lo cierto es que hay una batalla geopolítica muy fuerte en la región en esa batalla geopolítica obviamente los medios de comunicación tienen un papel protagónico porque son los que te dicen a vos quién es malo quién es bueno quién es corrupto y lo hacen desde un lugar identificado con los intereses oligárquicos en todos nuestros países lo presentaba Lula y te lo contaba de Brasil te lo contaba recién también el ministro de la presidencia que sucede aquí en Bolivia podríamos hacer el mismo ejercicio como comentábamos antes en Argentina en Ecuador en Venezuela vamos volvemos a Lula sí porque se refirió justamente a lo que pasa cuando cambian los gobiernos progresistas y llegan gobiernos conservadores cómo cambian la lógica de las relaciones bilaterales o multilaterales dale ellos están colocando en práctica lo que siempre hicieron y en lo que siempre creyeron la élite brasileña siempre fue muy muy fue muy sumisa a los Estados Unidos la élite brasileña siempre pensó que mientras más sumisa estuviese a los Estados Unidos y a la Unión Europea la Unión Europea y los Estados Unidos harían más cosas por Brasil lo que es un error hay algo que aprendí en mi vida y nadie respeta a quien no se respeta nadie Brasil no tiene que ser sumisa a los Estados Unidos tiene que competir con los Estados Unidos Brasil tiene que demostrar que va a ser igual a los Estados Unidos que incluso puede ser mejor que los Estados Unidos Brasil tiene que competir con Europa pero Brasil tiene que hacer una política internacional tomando en cuenta la geopolítica mundial tomando en cuenta las instituciones multilaterales tomando en cuenta que un país como Cabo Verde que es un país pequeño o un país pequeño de América Central como Guyana o Surinam tiene que ser tratado con el mismo respeto con el que se trata a los Estados Unidos Brasil está regresando a esa idea que Chico Huarque habló en los comisos de Dilma Brasil está regresando a hablar delicadamente con Estados Unidos y hablarle mal a Bolivia nosotros hicimos lo contrario en este país nosotros no le hablamos delicadamente a Estados Unidos y le hablamos mal a Bolivia no, le hablamos igual a todo el mundo entonces lo que yo pienso es que el discurso que hizo el ministro es el discurso de la élite brasileña que es un discurso errado no le gustan los pobres no le gustan los negros es un discurso al que no le gusta hablar con los pobres a los de bajas condiciones en una visión eminentemente economicista de la política internacional yo no creo que ningún país de América Latina haya vivido el momento que vivimos en estos últimos 10 años hemos tenido problemas en los últimos 12 años por la crisis internacional pero Brasil y Argentina incluso tuvimos 49 billones en el flujo comercial Brasil y Venezuela Brasil y Venezuela que la élite brasileña le tiene un gran prejuicio a Brasil perdón a Venezuela y a Chávez tiene un flujo comercial igual o mayor que el que tiene Brasil con Italia las personas tienen que darse cuenta del significado que tiene esto para la seguridad para la paz que representamos aquí este continente nunca vivió un momento de paz como el que vivimos en los últimos 14 años una confianza que había entre los dirigentes ellos ni siquiera quieren ver a los BRICS creo que ellos no entienden la importancia que tienen los BRICS lo que significa China Brasil India África del Sur y Rusia yo creo que ellos no entienden lo que significa eso es la mitad de la población mundial o sea creo que ellos tal vez hicieron un discurso intentando agradar a algunas personas que estaban en el plenario ahí está la batalla geopolítica que se está dando y ha sido una reflexión Lula sobre que la elite brasileña siempre fue muy sumisa a los Estados Unidos Mariano y como marcó justamente la diferenciación con el tratamiento hacia Bolivia y hacia Estados Unidos si ahora pasamos a tratar delicadamente bien a Estados Unidos y mal a Bolivia y eso no puede ser dijo el expresidente Luis Ignacio Lula de Silva y habría que preguntarse que ha pasado históricamente con nuestras élites en América Latina que una vez lograda la independencia pasaron a ser absolutamente sumisas al imperio británico y cuando después de la segunda guerra mundial la hegemonía la empezó a tener el imperio estadounidense pasaron a ser absolutamente funcionales y sumisos a ese nuevo a ese nuevo imperio ¿no? ¿por qué siempre así? y fue fíjate porque nosotros estamos en Bolivia conocemos bien la historia de Bolivia y usted la conoce del otro lado y sabe el papel que cumplía y que cumplió la embajada de Estados Unidos desde la década del 40 hasta la llegada de Evo Morales al poder pero me sorprende también porque uno dice bueno Bolivia es un estado débil pero Brasil Argentina igual estados más fuertes que igual decidieron incluso poner su economía en manos de los designios en un momento del imperio británico portugués o bien de los Estados Unidos impidiendo la diversificación de economías muy ricas como la de esos países y ahora viene Macri y dice bueno estamos en otro momento el siglo XXI está bien viene Macri en Argentina y a los tres meses te dice queremos poner bases militares de Estados Unidos pucha hace falta poner bases militares de Estados Unidos bueno hay países que tienen ya por constitución y te dice y te dice la canciller Malcorra que el ALCA está bien bueno pero el ALCA es que es un acuerdo comercial uno puede decir estoy de acuerdo no con la política neoliberal no no estoy de acuerdo con el neoliberalismo está bien yo soy neoliberal ok pero una cosa es tener una ideología político económica y otra poner una base militar de la principal potencia mundial en tu país porque crees que eso si sos más amigo pasa que el ALCA es la vertiente económica de las bases militares en el plano militar está bien pero una cosa es tomar una medida económica y otra meter militares extranjeros en tu país coincidamos con eso sí tan grave como meter empresarios extranjeros bueno me parece que es una lo podemos discutir lo cierto es que en Bolivia pasó exactamente este tema de sumisión a los Estados Unidos durante largas y larguísimas décadas y que si vuelve la derecha al poder va a pasar exactamente lo mismo porque los representantes de la derecha están todos metidos hasta las manos con la embajada de Estados Unidos como lo refería el ministro Quintana ayer Ortiz es un contacto de los oficiales de la selección de la sección de política económica de la embajada y la oficina de adelante es decir de la oficina del embajador Greenlee del embajador Goldberg y del encargado de negocios Oscar Ortiz formó parte del movimiento separatista y ultradical cruceño junto a Marinkovic Abdub Antelo y otros la platita que llega de la ultraderecha fascista de Estados Unidos y de Europa esa platita se distribuye en una pandilla familiar la platita se distribuye en la pandilla familiar el presidente Edo no es ningún dictador como dice una diputada todos los días y lo dice de la mano de la voz y del twitter de un genocida como Sánchez Versaín está acostumbrada a replicar los tweets de un genocida está acostumbrada a mentir como miente un genocida como miente un ladrón como Manfred Reyes Villa necesitamos inclusive desde la poca dignidad que tienen algunos necesitamos avanzar en el decoro la mentira en un programa político han convertido la difamación en su bandera política han convertido la infamia en una cultura política y nuestra tarea es evitar que la infamia se transmita a la sociedad no solamente deleznable si también impresentable que un narco periodista haya convertido haya convertido haya convertido una gran mentira en sentido común eso tenemos que combatir tenemos que evitar que esa transferencia se vuelva a repetir tenemos que hacer una autocrítica pero también quienes tienen que hacer una autocrítica severa profunda honesta tienen que ser los propios medios de comunicación los medios de comunicación que han estado involucrados en este caso el cártel de la mentira tiene que hacer una reflexión profunda sobre uno de los valores fundamentales de la comunicación que es la verdad que es la investigación que es el escrúpulo estaba otra parte bueno yo quiero hacer aquí una lectura de la respuesta de Oscar Ortiz porque el ministro se refirió largamente durante más de 20 minutos al senador Oscar Ortiz a quien nosotros también denunciamos aquí en el marco de la última campaña por el referéndum mostrando la plata que recibía desde Estados Unidos cuando la fuente era la misma NED que le manda dólares para su ONG aquí entre otras financiaciones que recibe el ministro también en otra parte de la exposición mostraba los datos de las reuniones del Wikileaks de Oscar Ortiz y otros representantes con la embajada con lo que dejó muy claro la relación íntima entre este senador opositor y la embajada de Estados Unidos y no solo una relación de política porque bueno puede ser que se yo todos los políticos tienen relaciones con los diplomáticos que te financie la principal potencia extranjera y que vos le informes lo que sucede ya es otro otro nivel de relaciones el periódico El Deber y acá entra el tema del tratamiento mediático y la respuesta de los protagonistas le pregunta hoy el ministro Quintana lo acusó de soplón de Estados Unidos y bufón del imperio que dice al respecto Oscar Ortiz dijo lo que hizo el ministro de Quintana fue atacar e insultar porque es la forma en que pretende evitar explicar y aclarar toda su actuación y responsabilidad en el caso Zapata nuestra investigación ha puesto el dedo en la llaga en el informe de minoría presentamos todos los indicios de la existencia de diversos delitos especialmente el uso indebido de influencias es vergonzosa su actuación pero no nos va a distraer ni cansar vamos a seguir investigando este y otros casos como lo hicimos con el fondo indígena las barcazas chinas etcétera pero responder sobre sus vínculos no ese es el tema a mí fíjate acá el periodista le pregunta de una manera un poco ambigua pero le pregunta le tendría que haber repreguntado pero yo quiero que el senador Oscar Ortiz le responda a la gente que lo votó o al pueblo boliviano si quiere es un representante del Senado ¿por qué y cómo recibe financiamiento de Estados Unidos para llevar adelante su proyecto político? esto se lo tiene que explicar yo puedo tener la ideología que quiero pero si me está financiando la principal potencia que tiene una intención de que Evo Morales sea derrocado bueno eso obviamente eso es un delito no puede haber representantes políticos que estén financiados por Estados Unidos para hacer sus acciones en el país ni en Bolivia ni en ningún lado es una obviedad y en todo este tratamiento mediático nunca vamos a ver a Ortiz dando las explicaciones la verdad que no me interesa qué piensa Oscar Ortiz de Juan Ramón Quintana ya me lo imagino que responda a los hechos a las acusaciones que le hizo a los datos que presentó no es que el senador Ortiz no me gusta no el senador Ortiz le está informando a la embajada está diciendo que va a implementar determinadas medidas políticas para frenar el referéndum por la constitución en 2008 desde antes de 2008 está recibiendo centenares de miles de dólares para financiar una ONG que él dirige tiene que dar explicaciones sobre eso no sobre qué opina de Juan Ramón Quintana si porque no puede ser que lo único que recibamos de los medios de comunicaciones si Venezuela financió Podemos lo único que le importa a los medios es ese financiamiento pero cuando Estados Unidos financia y financia y pone miles de millones de dólares para dar golpes blandos como te lo mostramos en Ucrania como te lo mostramos en otras situaciones en América Latina eso parece que o es natural o está legitimado o está naturalizado de tal manera en el cual no se puede preguntar ni saber no es que no tienen ganas de preguntar los periodistas obviamente porque responden al mismo patrón cultural y político entonces se hacen los distraídos hagamos aquí un corte por favor y más Lula y Juan Ramón Quintana a la vuelta último bloque de Ojo con los medios y vamos a escuchar al presidente expresidente Luis Ignacio Lula da Silva que se refiere ante la pregunta de Ernesto Villegas si él en 2018 podría ser candidato a presidente y aquí su opinión su idea al respecto no, no no me gustaría ser candidato sinceramente ya tengo 70 años yo cuido mi salud más que hace 50 años me estoy cuidando mucho pero trabajo pensando que la gente pueda construir la posibilidad de que haya otro candidato que sea más joven alguien que no haya sido presidente yo no tengo que ser presidente la única posibilidad de que yo sea presidente o vuelva a ser candidato es para evitar que se destruya las políticas de inclusión social que hicimos en este país porque es difícil es difícil los adversarios que los adversarios reconozcan los méritos que tenemos pero quiero recordarte algo en el año 2010 cuando Dilma fue candidata para presidente no hubo un solo político en este país no hubo un solo político en este país que tuviese el coraje de hablar mal del gobierno de Lula incluso el adversario de Dilma comenzó su campaña en la televisión colocando una foto reflexión de Lula da Silva muy interesante y yo estaba pensando cómo te cómo te desgasta la alta política el poder todas estas campañas estábamos viendo el otro día Mariano con vos a Pedro Sánchez líder del partido jovencísimo líder además en España con toda esta crisis de gobernabilidad o de ingobernabilidad por el resultado de las elecciones a propósito en algunas semanas un mes más vuelve a haber elecciones en España pero lo veíamos súper desgastado más allá de cualquier valoración ideológica y con canas que no tenía cuando empezó este proceso realmente es muy desgastante y hagamos aparte una salvedad con Lula Lula viene de recuperarse recientemente de un cáncer además sería una situación se entiende cuando dice me cuido más ahora de mi salud que hace 50 años atrás te voy a pedir a continuación la 10 por favor Ruil otra reflexión de Juan Ramón Quintana Zapata y Valverde imponían la línea editorial de los medios vamos dale ojo con los medios mi reclamo enérgico a los medios de comunicación a sus gerentes a sus directores a quienes dan la línea editorial la crítica constructiva hay medios de comunicación que han asumido como línea editorial las expresiones de la señora Zapata la señora Zapata imponía la línea editorial en algunos medios de comunicación esto es el colmo esto es el colmo de la irresponsabilidad han asumido la línea política desde principios de febrero de Valverde y no se sonrojan no les da vergüenza no se ponen rojos no transpiran no cultivan ni por un segundo la posibilidad de reflexionar las consecuencias conociéndolo a Valverde conociendo sus antecedentes conociendo quien es hoy día recién resulta que algunos periodistas en una actitud pilatesca dicen que no es un periodista en una actitud pilatesca dicen que no es periodista dicen que no es periodista ahora se arrepienten se arrepienten de haber escrito sus editoriales con la línea que les dio Valverde ahora resulta que le quieren quitar el premio que se le ha dado al mejor periodista de Santa Cruz vergüenza ajena pero la vergüenza es mayor la vergüenza es mayor la de aquellos quienes han promovido este acto político mediático y los daños y las consecuencias son mayores contra nuestro país hay algunos que han aplaudido que han festejado este caso se han regodeado de este caso pasando la cordillera le han entregado en bandeja de plata un argumento a periodistas y a la oligarquía chilena para festejar estos hechos que han lastimado la dignidad del presidente Evo y don Sergio Almaraz en una reflexión en la década de los 60 decía lo siguiente acerca de la élite política asociada a una rosca minera y él decía lo siguiente se sentían dueños del país pero al mismo tiempo lo despreciaban en ningún momento pensaron que el dinero y el poder que poseían lo debían a un pueblo que los había aceptado pasivamente inconscientemente sin resignación ni rebeldía porque fueron fruto de una entraña feudal descompuesta descendían por la misma línea histórica de los criollos adinerados que llegaron a la asamblea nacional en 1825 para proclamar la independencia para proclamar la independencia del alto Perú después de haber sido liquidados los guerrilleros altoperuanos en los 15 años de lucha contra el poder español la república fue proclamada sobre el vacío sus creadores estaban muertos estamos frente a una psicología a una psicología de una casta enferma a la psicología de una casta rencorosa a la psicología de una pequeña casta que todavía se cree dueña del país a la psicología de una casta que cree que todavía va a ser gobierno quiero decirle con toda convicción y con toda firmeza esa casta nunca más va a ser gobierno nunca más va a volver a ser gobierno ahí estaba el final de la intervención del ministro bueno no se pierda usted no pierda de vista María no perdamos de vista nosotros tampoco la batalla geopolítica que se está dando y me parece la memoria también es muy pertinente la cita del ministro Juan Ramón Quistana a un baluarte intelectual como Sergio Almaraz en su libro el poder y la caída y como revela la sumisión de la elite en ese caso a la rosca minera y como esas cosas vuelven la cuestión cíclica o en espiral de la historia por eso siempre atento a esas elites que nos contaba Lula en Brasil y nos contaba el ministro Juan Ramón Quintana en Bolivia y que se repite en toda nuestra América Latina exactamente tengamos en cuenta que estos no son cuestiones meramente nacionales son fenómenos que están enmarcados en una batalla geopolítica que tiene que ver con toda nuestra región aunque nos quieran presentar que la corrupción Cristina es mala Dilma también Evo y el caso Zapata sí y cuando salen ellos vuelven siempre quienes son los mejores amigos de los gringolandis esto obviamente hay que tener en cuenta porque si comprendemos a quienes benefician podremos entender mejor quienes están detrás de estas campañas doctor nos vamos y lo hacemos con un mensajito más del ministro Juan Ramón Quintana que esperemos pueda llegar en unos minutos más para estar presentes en último round y el domingo no te podés perder el documental los 100 días de Gabriela Zapata que también los vamos a estar debatiendo el día miércoles aquí después de Ojo con los medios que pases un excelente fin de semana quienes hoy día le hacen juego a la inestabilidad en Bolivia le hace juego a la pérdida de autonomía a la pérdida de soberanía no solamente de Bolivia sino de América Latina frente al imperio quienes hoy día trafican quienes hoy día operan políticamente para atacar Venezuela para atacar Ecuador para atacar Argentina para atacar Brasil están atacando al pueblo latinoamericano en beneficio del imperio para que regresen las transnacionales y saquen nuestros recursos naturales porque nunca antes logramos hacernos dueños soberanos de los recursos naturales y alguna oposición le hace el juego a la derecha internacional le hace el juego a este interés geopolítico para haber convertido a nuestra región nuevamente una región marginal nuevamente una región excluida de las grandes decisiones en la comunidad internacional para que dejemos de lado esa cultura de lo propio esa cultura de la obediencia a quienes se creen superiores a nosotros a quienes creen que tienen el derecho de dominarnos a quienes creen que tienen el derecho de que nosotros seamos sus peones internacionales como no van a atacarlo al presidente Evo queridos compañeros como no lo van a atacar al presidente Evo cuando el presidente Evo acaba de decir que en América Latina se tiene que acabar el ministerio de colonias como es la OEA como no lo van a atacar al presidente cuando el presidente Evo está poniendo la cara para defender a Venezuela a Ecuador al Brasil como no va a defender el presidente estos procesos y como no lo van a atacar al presidente Evo por sus convicciones por su mística por su lucha antiimperial anticapitalista anticolonial claro que sí mis compañeros estamos expuestos y ahora más que nunca estamos más expuestos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!